Estas pancartas están puestas a la entrada de la Inspección de Tránsito y Transporte. Los empleados aseguran que les adeudan sueldos. Nuevamente nos toca salir a hacer las denuncias públicas, teniendo en cuenta que en el mes de enero, si es conocida de toda la ciudadanía, nos tocó hacer lo propio porque no se nos pagaban los salarios y había unos compromisos pendientes con proveedores. Hoy sucede la misma situación y aún peor, porque ahorita se le adeuda dinero que por ley deben girarse a organismos como la Gobernación de Santander y la DIAN. A algunos, según el Sindicato de los Trabajadores, también les deben vacaciones. Nosotros estamos operando normalmente, la parte administrativa también igual, se están prestando los servicios a que hay que prestar. Y se tiene pendiente el pago del mes de agosto, se debe todavía a la fecha el retroactivo de los salarios por el aumento que hizo el Gobierno Nacional y hasta la fecha no se ha cancelado. Se debe a algunas vacaciones todavía del año 2017 y lo que se ha producido o se ha causado desde el mes de 2018 que todavía no se han cancelado a los que ya la han cumplido. A los empleados que trabajaron por contratos en la Inspección de Tránsito y Transporte, al parecer, también les adeudan sueldos. Hay algunas personas que tuvieron el contrato de prestación de servicio y a la fecha todavía le adeudan tres cuentas. Hay que tener en cuenta que si trabajaron acá, es porque tenían alguna necesidad, pero se ve como la pasividad, la tranquilidad de la dirección en frente a estos temas, sabiendo que esto no es nuevo, para tener un conocimiento de una deuda que hay, por ejemplo, con la gobernación de Santander, que supera los 1.300 millones de pesos, no es de un día para otro. Él debió haber notado eso junto con los funcionarios de financiera para evitar o se hubiera hecho la previsión para no llegar a la situación que hoy estamos. Enlace de Noticias se sube en la Inspección de Tránsito y Transporte buscando al director decente descentralizado Alberto Cotes Acosta para buscar una respuesta frente a las denuncias de los empleados, pero no fue posible ubicarlo. Esto fue un informe de Zula Yucros para Enlace de Noticias.